¡Suscríbete al canal! Vamos a presentar en sí el vídeo de las experiencias los cuales la intervención del proyecto ha llevado a cabo. El proyecto Noa Hayatay es un proyecto de desarrollo de capacidades productivas para el espacio rural pobre y extremo pobre. Bueno, quiero hacerles ver a ustedes que nosotros… las características del proyecto son proyectos inclusivos, intercultural y aparte es equidad de género, porque todos participan para mejorar la calidad de vida y en sí la inclusión económica y social que la población rural pobre y extremo pobre necesita. Les voy a mostrar un vídeo ahora de las experiencias que se ha dado en Loreto, específicamente en la provincia de Loreto Nauta, en la cuenca del Marañón, con la comunidad indígena Cucama-Cucamilla, que se está trabajando allá para la mejor inserción económica y mejor calidad de vida en ese espacio y en todos los espacios que FONCODES esté interviniendo. Por favor, el vídeo. Y gracias. Es una gran oportunidad tener al gobierno con este pequeño apoyo que ha podido emprender para que nuestros hermanos indígenas están sacando… Este es el aguaje, un fruto nativo de Loreto, ¿no? Y ahí se saca el aceite que es comestible y aparte es para el tema de mejorar la calidad de cosméticos, ¿no? También se utiliza para bastantes cosas. Que las ciudades indígenas tengan, pues, de esa manera buscar el porvenir para el desarrollo de sus bienes comunes de cada hogar. Es importantísimo este proyecto. Quisiéramos más bien desde aquí decirle al gobierno que invierta más en estos tipos de proyectos, porque pueden ser proyectos sostenibles para poder educar a nuestros hijos, para que haya, pues, alimento en la casa. Para nosotros, los indígenas, el desarrollo no es el cemento, es tener trabajo, tener educación y tener salud. En estos últimos años, las comunidades nativas de Arara, Chunaki y Wirawatsun, pertenecientes a la etnia Cucama-Cucamiria, ubicados en el distrito de Nauta, departamento de Loreto, en la zona nororiental del territorio peruano, mantienen en común la oportunidad de poder salir de la pobreza y ser protagonistas de su propio desarrollo. Esto, gracias al apoyo de Hakuwiñay Noa Hayatay, proyecto ejecutado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, programa nacional adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. El Estado peruano, a través de este proyecto, promueve en las familias usuarias el desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos rurales que contribuyan a la generación y diversificación de sus ingresos, así como a la mejora del acceso a la seguridad alimentaria, mejorando sus capacidades técnicas y dotándolas de activos productivos, fortaleciendo el capital humano y social. Nuestra comunidad viene manejando ya este recurso hace 20 años atrás, entonces quiere decir que nosotros hemos recuperado en gran manera el recurso y eso nos permite a nosotros empezar a proyectarnos en el negocio inclusivo de nuestro producto. Estamos procesando hoy en día el aguaje, estamos produciendo aceite de aguaje artesanalmente. A raíz del principio de nosotros, de haber diseñado esta calidad del producto de aceite de aguaje, entonces empezamos a buscar un mercado. Hoy en día estamos enviando productos a Francia, a la empresa Eibon, es la empresa UNIC que nos está comprando este producto de aceite de aguaje. Entonces, y nuestra proyección hoy en día es en esta campaña debemos producir 5 toneladas de aceite de aguaje, pero aún nos faltan todavía otros mercados más que nos permitan aprovechar eficientemente el producto de aguaje. Como resultado de la intervención del proyecto Hakubini Noa Hayatay, en el ámbito de los núcleos ejecutores centrales de Arara, Chunaki y Wirawatsun, estos son los logros. Entre los años 2013 al 2016, en los centros poblados de la Amazonía, donde habitan comunidades nativas y colonos, el Estado peruano, a través del programa Funcodes, ha financiado 301 proyectos productivos para atender a 36.667 hogares, con una inversión de más de 151 millones de soles, como política de Estado en su lucha contra la pobreza. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Gracias. 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 Gracias.